Cuando pienses en viajar, celebrar o compartir en familia o amigos, recuerda que de nosotros depende que nuestras celebraciones sean por doble vía. Menos contrabando es más vida. Porque comprar legal significa más pupitres para un colegio, más tejas para un coliseo y más recursos para más hospitales. Cuando somos más los que compramos legal, le estamos entregando más oportunidades al país, más salud, más educación, más deporte y más vida. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando.